Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una artista caribeña, Nathalie Galeano, quien nos presenta su trabajo musical, que es una mezcla de fusiones de música vallenata, caribeñas nacionales y cover nacionales e internacionales. Nathalie, háblanos de este importante proyecto musical. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y quiero de hecho aprovechar para saludar a todos los televidentes que nos están viendo en este momento y sí, efectivamente, hoy estamos del lanzamiento. Mi primer sencillo vallenato, una canción compuesta por Iván Calderón, más que antes, producida por el gran maestro Carlos Huertas. Ya está disponible en todas las plataformas digitales, así que ya pueden ir a escucharla. ¿Qué otros contenidos trae el material? Bueno, estamos haciendo un disco con una nómina de grandes maestros compositores muy buena. Tenemos canciones de Wilfrán Castillo, Tico Mercado, Rafael Manjarrés, Jorge Balbuena, Fabián Corrales, Carlos Huertas, entre otros, así que bueno, buenísimo. Bueno, sí, les cuento que próximamente vamos a estar en una gira de promoción. Vamos a estar visitando a todos los medios en Barranquilla. Vamos a estar en Telecaribe el 23 de abril. Vamos a estar en Santa Marta, Ciénaga, Valledupar. Vamos a estar en todos los medios de Valledupar también, participando del Festival Vallenato. Vamos a estar en el Showcase de Claro Música. Vamos a estar tocando en Valledupar. Río Hacha, mejor dicho, lo que viene está buenísimo, así que estén pendienticos. Para ustedes con mucho cariño. Yo aquí y tú allá, qué triste ver que estás mejor sin mí. En realidad es que yo no soporto vivir sin ti. Sucedieron cosas, nos dijimos tanto, nos hicimos daño. Te pido perdón, quiero que regreses. Te amo, te extraño. Yo soy Ramón Alberto Soto para CNC Noticias.